¿Qué es la conciencia nacional? Y a todas las personas sensibles y militantes en la solidaridad del género humano. Desde el 2007, por una simple resolución administrativa de la Junta Central Electoral, sin que mediar a una sentencia judicial, miles de ciudadanos y ciudadanas de padres extranjeros, particularmente haitianos, han sido privados del derecho a obtener copias de sus actas de nacimiento, bajo la presunción de que obtuvieron la nacionalidad de forma irregular. De nada ha valido los dictámenes de varios tribunales ante los cuales algunas de las víctimas acudieron en busca de amparo frente a una arbitrariedad que les ha dejado sus vidas en suspenso, ocasionándoles graves daños morales, sociales y económicos, al verse imposibilitados de obtener la cédula de identidad, de sacar o renovar pasaportes o de contraer matrimonio, de acceder a empleos y a estudios técnicos y universitarios. Cuando se esperaba que el Tribunal Constitucional respondería a una solicitud de amparo de la ciudadanía, de la ciudadana de origen haitiano, Juliana de Guis, El resultado ha sido la ratificación de la injusticia en base a la interpretación de que no le correspondía la nacionalidad por haber sido hija de extranjeros que se encontraban en tránsito por el país. No obstante, que llevan décadas residiendo aquí y que la recurrente tiene 29 años de vida y no conoce ningún otro Estado. El Tribunal Constitucional juzgó a la señora de Guis sin darle oportunidad a que se defendiera y además dictaminó en contra de todo el que se encuentre en situación singular. Según la misma sentencia, podrían ser cientos de miles de personas disponiendo que se haga un rastreo de todo el registro civil dominicano a partir de 1929 hasta el 2007. Cuando se puso en vigencia lo que se ha denominado Política de Desnacionalización o Genocidio Civil para identificar e integrar en una lista documental y o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros registros de nacimiento para luego consignar en una segunda lista los extranjeros que se encuentren irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República. Para finalmente, transferirlos administrativamente a los nuevos libros de registros de nacimiento de extranjeros. En síntesis, que se declararía extranjeros a personas que podrían tener hasta ocho décadas de nacidas en el país con raíces sociales y humanas insustituidas. En alta proporción, los expertos en derecho constitucional y prestigiosos juristas han coincidido en calificar la sentencia del Tribunal Constitucional como violatoria de principios fundamentales del derecho internacional de la Constitución de la República y el Código Civil, así como de la misma ley orgánica constitutiva de esa Corte. Por igual, reconocidas instituciones nacionales e internacionales han rechazado las conclusiones del dictamen considerando las violatorias de tratados suscritos por el Estado Dominicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Bíblico. Para excluir a millares de ciudadanos y ciudadanas de la nacionalidad dominicana, el Tribunal Constitucional reinterpretó las constituciones dominicanas que hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio nacional con excepción de los siglos diplomáticos y los que están de tránsito, extendiendo esto último por tiempo indefinido, en contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939 que limita la condición de tránsito a 10 días. Lo peor, lo que es peor, la sentencia pretende una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de miles de personas violentando el principio universal de irretroactividad de la ley, ratificando en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza la ley sólo dispone para el porvenir, no tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté su chúmice o cumpliendo condena. En ningún caso, los poderes públicos o ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. El obvio de la Constitución del 2010, que nos elige, en su numeral 3 reitera la exclusión de la nacionalidad a los siglos de diplomáticos y personas en tránsito en el país, agregando a quienes residan ilegalmente en territorio dominicano. Pero su numeral 2 no permite dudas al reconocer la ciudadanía a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Estamos ante el despojo masivo de la nacionalidad sin precedentes en ninguna nación democrática. Los hechos similares que registran la historia han sido la antesala de algunas de sus mayores y más lacerantes injusticias. Esos ciudadanos y ciudadanas no asaltaron las oficialías civiles para inscribirse como dominicanos. Los registraron porque era la interpretación que prevalecía de la Constitución reformada al efecto en el 2010. No escapa a nuestra consideración la impracticabilidad del mandato del Tribunal Constitucional de identificar a todos los hijos extranjeros indocumentados que pudieran obtener la nacionalidad desde 1929, dado que una proporción importante de los libros de registro están deteriorados o han desaparecido y que miles de esos ciudadanos y ciudadanas han fallecido o han transitado al exterior con documentación dominicana. Y validaremos retrospectivamente todos sus actos civiles. Como hasta ahora, la forma más fácil de identificarlos sería por los apellidos de origen extranjero cuando acuden a una oficialía a solicitar copia de esos actos, lo que afecta fundamentalmente a los más jóvenes porque los mayores que ya tienen cédula de identidad pocas veces necesitan el acta de nacimiento, sobre todo si son pobres.